Este mes en mi cinema En esta pobreza, en esta vida Allá adentro, mientras me das gracias, te platico la historia Yo no tengo por qué hablar con mi hijo si me han negado ¡Cállate, Maldi! ¡No quiso golpear, hombre! ¡No quiso golpear, hombre! ¡No quiso golpear! ¡Venga, que caiga! ¡No! ¡Espérate! ¡Si a esto no te dejo mancas, a mí me dejas ir! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! El exceso en el consumo de drogas de alcohol Le provocaron una serie de taquicardias y un paro respiratorio Charro, te traigo una mala noticia Coyote, no me vengas con malas noticias ahorita Los empresarios saben de tu problema de alcoholismo Sentí una fuerza que me recorrió por todo el cuerpo bien extraña Y el día que le iban a estrenar Sucedió una desgracia Lo que pasa es que ayer Un culano se quiso pasar de listo Y Lorecito lo tuvo que poner en su lugar Pues sí, pero Al pobre me lo mandaron como Cristo de Iztapalapa Yo no quiero que te vayas No importa que ganes menos No me dejes Hijito, ¿por qué has cambiado tanto? Jefa, pues así es la vida ¿A qué le vamos a hacer? ¡Ya, ya, Lorenzo! ¡Ya, ya, Lorenzo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Me siento, es baros? ¡Chale! Ya me van a madrear otra vez ¿Por qué? ¡Chale! No me traigo esto ¡No manches! ¿Cómo me traes dinero? Pues no lo traigo más Ahora sí te van a madrear Toma, siquiera los 100 baros del cuarto Ándale para que le pagues a ese güey Usted me está tomando el pelo, ¿verdad? Con permiso ¿Qué eres ese güey? Soy yo No me digas que tú eres Lencho ¡Chale! Que no me digas Lencho, padrino ¡Chale! ¡No me digas Lencho! Hay que darle gracias a Dios por esta vida Recuerda que solo es una Y que hay que aprovecharla Siendo felices Aunque seamos pobres Solo estrenos